Entre importantes logros académicos y el reconocimiento a nivel nacional, el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, Veracruz, festeja 13 años de fundación con la Semana Académica, Deportiva y Cultural, la cual fue inaugurada por el alcalde Marcos Teorel Cotero, no sin antes reconocer el trabajo de su director, Ricardo Orozco Alor, y señalar a esta institución como la más importante de Coatzacoalcos, y en ese tenor el municipio dijo que continuará el respaldo de su gobierno, comprometiéndose a apoyar a los jóvenes que participarán el próximo año en el Mundial de Robótica. Merecen un reconocimiento, una felicitación a todos los maestros, los alumnos, los alumnos que ya egresaron y que se están integrando a las filas productivas, a las tareas profesionales, y sobre todo, dando ejemplo de ser buenos ciudadanos, buenos mexicanos. Felicitar a cada uno de los que han dado nombre a esta importante institución, y que como hoy escuchamos, tienen a los mejores estudiantes de matemáticas, tienen a los mejores estudiantes de robótica, de ciencias básicas, a los mejores deportistas también, pero también, también hay que decirlo, tienen al mejor director, el Ricardo Orozco, nuestro gran amigo para quien hoy vamos a recibir. El ITESCO vive su mejor momento, con la matrícula de aproximadamente 6.000 alumnos, se ha logrado posicionar como una de las mejores escuelas del país, y con un congreso nacional en puerta, se redoblan esfuerzos para ofrecerles a los estudiantes todas las herramientas necesarias para impulsar su crecimiento educativo, y aún tienen proyectos a futuro de gran visión para beneficio de sus estudiantes. Así son 13 años que ya cumple el tecnológico el día de hoy, hoy arrancamos con la Semana Cultural Académica y Deportiva, dándole reconocimiento a todos los jóvenes que en un año, en un promedio de año y medio, han logrado poner el nombre del tecnológico de Coatzacoalco y de Veracruz muy en alto, eso nos da la certidumbre de que en el tecnológico se están haciendo las cosas bien. Nosotros arrancamos a partir de hoy la Semana Cultural Académica y Deportiva, porque en el 29 arrancamos con el Congreso Internacional de los de Ingeniería. Tenemos jóvenes que han dado en alto o ponen en alto el nombre del tecnológico a través de esas actividades, y pues ahorita mecánica que se va a Houston, al Mundial de Mecánica, y Mecatrónica que se va a San Francisco, al Mundial de Robótica.